hola amigos que tal como están todo bien acá estamos grabando un nuevo vídeo vamos a jugar se hagan here vamos a jugar al jungle book de walt disney para se hagan here con buenos gráficos vamos a ver opciones a ver que hay sonido dificultad normal lo vamos a dejar así como está está bien ya lo probé así como vamos a jugarle lo quería subir a mi canal para que lo vean ustedes para que lo vean o acá no llego voy a tener que subir está muy bueno es distinto al de family tiene mejores gráficos mejores colores y mejores movimientos también el master system el se hagan here es como el master system pero mejor más nuevo acá hay una víbora que le voy a tener que matar tengo que agarrar esas bananas de ahí vamos a seguir vamos a ver lo más lejos que le podamos llegar a ver si puedo subir arriba no puedo saltar me parece que me quedan cuatro energías no me mataron todo lo nuevo vamos a jugarle bien ahora hay que tratar de que no te peguen si no te sacan energías te morí enseguida hay que tener cuidado no estas bananas no hay que agarrarlas ay me cagarla ah me cagué pensé que iba a caer al piso bueno vamos a empezarle de nuevo hasta que hasta que le llegue lo mas lejos posible ahora ya se como hay que hacer hay que caer más por el costado Ahí agarró una vida, esta viva la me ayuda, ah eso fue, me caí, tendría que haberlo hecho antes, bueno ahora ya se como es, a ver hasta lo mas lejos que le podamos llegar. Agarramos energía, hay que volver, ay no me pude trepar, voy a intentar subir por arriba a ver que pasa por arriba, a ver si la podemos pasar por arriba. Y después vamos para el costado, que también se puede ir por acá arriba, esta la víbora esa, agarramos energía o algo, no se que agarramos, ahí hay un corazón, agarramos, vamos a seguir haciendo por arriba, algo encontramos, encontramos frutas, no nos llevamos ahí. Vamos a ir por acá, vamos para la izquierda. Y acá por acá abajo, ay me caí, game over, oh que bajón, yo le quería seguirle jugando, quería llevarle mas lejos, para mostrarle otras pantallas. Bueno este fue el Jungle Book, para mi canal, espero que les haya gustado, suscríbanse, dejen su like, así me ayudan y a seguir adelante, y nos vemos en el próximo video, chao. Chao. Chao.